Bienvenidos todos a un nuevo podcast de Unraid ES, titulado Unraid Stories. Muy buenas a todos. Estamos aquí de nuevo en este podcast, los administradores del canal de Unraid ES, y vamos a ir presentándonos. Yo soy Carpe Diem, la mayoría de vosotros ya me conocéis. Nos acompaña también Eugenie. Eugenie, por favor, saluda. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y como siempre decimos, en función de cuando oigáis este podcast, saludos a todos. Muchas gracias Eugenie. Y tenemos también hoy, estrenándose por primera vez, haciendo su debut en el maravilloso mundo del podcast de Unraid, el recientemente nombrado nuevo administrador, el crack, el único e inimitable, Ezra. Muy buenas a todos. Vaya recibimiento. Bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias. La verdad es un gustazo estar aquí con vosotros. Además, en este podcast, que para mí es muy especial porque va dedicado a lo que más me gusta, así que yo, vamos, estoy en una nube ahora mismo. Nos da la gracia por estar con nosotros porque no nos conoce bien todavía. A ver si dentro de un par de meses dices lo mismo. Tú dale, dale, dale unas semanitas y ya verás cómo cambia de opinión. Ya se irá viendo, ya se irá viendo. Nos ha venido muy bien porque necesitábamos un becario urgentemente y, hostia, nos han venido como anillado el dedo, tío. Por supuesto. Yo estoy acostumbrado a llevar los cafés y hacer fotocopias. Así que no, que necesitéis. Y bueno, hoy faltan tanto Jonathan como McLaren, que igual se unen un poquito después, si pueden. En todo caso, si luego son capaces de venir a la grabación, pues los presentaremos también. Entre tanto, vamos a ir haciendo nosotros. Así que, bueno, después de las presentaciones, empezamos. Bueno, el primer tema que vamos a tocar hoy es los próximos sorteos que vamos a realizar. Sí, chicos, sí. Hay nuevos sorteos. ¡Bien! Tenemos preparadas algunas cositas, algunas cositas que iremos desvelando en las próximas semanas. Por lo pronto, a partir de la semana que viene, ya vamos a empezar a retomar los sorteos que hacíamos semanales de los stickers. Y, bueno, alguna cosita más hay también por ahí, pero esto lo iremos desvelando poquito a poco. ¿Verdad, Eugenio? Sí, cierto, cierto. La verdad, se ha dicho es que vamos a ir poniendo sobre la mesa muchas sorpresas para y por la comunidad. Pero antes de entrar en ese detalle, quiero, desde este micro, quiero saludar y felicitar y dar gracias aquí al compañero de Cerra por, bueno, por todo lo que ha hecho durante estos días, estas semanas, estos meses, y que públicamente digo que es fiel merecedor de estar aquí, ¿no? Está entre nosotros, en esta mesa y en el debate de estos podcasts del grupo. Y dicho esto, pues sí, hemos tomado una, creo yo, una sabia decisión, y lo tomamos ya hace unas semanas, que era pues retomar otra vez el tema de los sorteos semanales, el tema de los stickers vuelve a estar vigente, o sea que, bueno, que nos ponemos en el grupo próximamente. Y como en el tema de stickers, hemos tomado una decisión que era plasmar la imagen propia del grupo de Unraiders de cara a los stickers, ¿vale? Todo y que los stickers de la casa madre de Unraiders volverán, volverán y próximamente, pero ahora mismo los próximos sorteos serán unos stickers propios, de la propia imagen, del propio logo de nuestro grupo de Unraiders. Por tanto, espero y deseamos, esperamos todos que sean tan bien recibidos como han sido los anteriores. Respecto a si se van a ser bien recibidos, no me cabe la menor duda. Yo he tenido la suerte de poder verlos y son muy chulos, la verdad, a mí me han gustado mucho. Y respecto a que Ezra se merece estar aquí porque ha hecho puntos, estrictamente hablando, ha hecho más que yo, así que se lo merece estar aquí más que yo. Bueno, bueno, tampoco, tampoco tanto. Al final yo ya lo dije, ¿no? En todos los anteriores sorteos, por ejemplo, o lo que he ido haciendo por el grupo, ¿no? Al final esto es una comunidad y todos somos esas hormiguitas y todos sumamos. No importa cuánto suma uno o cuánto suma el otro, sino que todos sumemos y eso es lo importante. Y yo súper agradecido de que me dieseis la oportunidad y de estar y compartir más esta pasión y este grupo con vosotros. Bueno, yo antes de que Carpe vuelva a tomar la palabra, quiero hacer un acto de transparencia al respecto de esto y lo dejo a Emma. Es decir, tampoco, ya sé que no es el tema de hoy, pero que la decisión, lo que en un momento dado estuvimos hablando hace semanas, meses, incluso, con respecto a Ezra era un tema ya consolidado, era un tema ya decidido, pero la verdad se ha dicho es que no quisimos mezclar temas porque Ezra había decidido por cuenta propia organizar aquellos sorteos de las GPU y encontramos y pensamos que no era el momento de mezclar temas personales con temas de la propia gestión del staff. Y tuvimos, pues bueno, tomamos la decisión de esperar el tiempo necesario para que aquellos sorteos finalizaran y deseosos de que acabaran. Yo personalmente estaba deseando ya que acabara el tercer sorteo. Yo ya estaba deseando porque a punto y seguido era poner en conocimiento de todo el grupo, de toda la comunidad, la incorporación de un nuevo administrador. Y ya está. Simplemente quería trasladar esto al resto de la comunidad, simplemente para que sepáis lo mismo que sabemos nosotros. Bueno, pues la verdad es que tenemos mucha suerte de tener a Ezra con nosotros. Ezra, si quieres añadir alguna otra cosa o pasamos ya a la chicha. Bueno, estoy en una nube. Me tenéis en una nube. No, la verdad es que ya he agradecido por activa y por pasiva durante todas estas últimas semanas, tanto a vosotros como también abiertamente a la comunidad, ¿no? El poder participar, pues en la medida de lo posible para con todos ellos, pues compartir también esos sorteillos al final, pues bueno, es un detallito, ¿no? Cuando las cosas se hacen de corazón, salen solas y es una suerte increíble la que he tenido de poder hacerlo. Y bueno, lo volveré a hacer y lo volveré a hacer en el momento que pueda, no lo dudéis. Eso sí, os tengo que decir que me parece muy feo que me hayáis hecho administrador antes de que me toque mi sticker correspondiente. ¿Vale? Ahora me quedaré sin, pero... Es que ya no sabemos qué hacer para eliminar competencia. Ya no se me ocurría nada más, entonces dije, venga, va, pues por lo menos quito uno. Esto es, vamos, una jugarreta, ¿eh? Si te sirve de consuelo de guerra, que sepas que aquí Carpe recibió su correspondiente sticker hace pocos días. Y hace pocos días, que decir, en el mismo, durante el certamen del Mobile World Congress en Barcelona, que coincidimos, quedamos y nos vimos. Y yo creo que ha sido el último, el último miembro del grupo al recibir su correspondiente sticker. O sea que a las pruebas me remito. Yo soy como el capitán. Yo me hundo con el barco. Abandono el último. Nada, yo lo que haré será imprimirme uno y lo pegaré ahí con Blu-Tag este. O sea, celo de doble cara. No veo ningún fallo en ese plan. No, ninguno, ninguno. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Perfecto. Yo, la verdad es que todo bien. Lo único que el hecho de que te hayas añadido como administrador nos ha jodido todas las imágenes de los pingüinos de Madagascar y de las tortugas ninja, que éramos cuatro administradores. Y ahora, vamos, descuadrados, no sé qué hacer. Bueno, pero eso sabes que tiene solución. Y lo sabes, Carmen. Ahí hay una imagen que estoy esperando todavía que sea publicada. Tiene que venir la imagen en algún momento, sí. Hombre, hombre. Yo la espero como agua de mayo. Bueno, pues yo creo que una vez hechas las presentaciones pertinentes, y dicho lo de los stickers, vamos a empezar ya hoy con, propiamente he dicho, la chicha de este podcast. El tema que vamos a tratar hoy, y seguramente en los podcasts posteriores, será sobre hardware. Hardware para un RAID. Tanto máquinas donde instalarla, como procesadores, RAM, tarjetas de red, etcétera, etcétera. Vamos a ir tocando estos temitas, ¿vale? Entonces, bueno, si os interesa el hardware porque estáis buscando o estáis pensando dónde montar un servidor, pues seguramente estos podcasts van a ser muy interesantes para vosotros. Vamos a empezar hablando sobre servidores ya, lo que serán servidores completos, ¿no? Esas máquinas que podemos comprar y en las cuales podemos instalar un RAID. Y, evidentemente, vamos a hablar específicamente de un RAID, pero quien dice un RAID puede decir cualquier otro sistema operativo de NAS, llávense a Open Media Vault, Synology o incluso TrueNAS. TrueNAS va un poco aparte, ya lo sabéis, por el tema de ZFS, la memoria ECC y demás historias, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito en un RAID, aunque todo lo que digamos, evidentemente, es aplicable a otros ámbitos. Bueno, pues, para empezar, yo comentaría que la mayor parte de la gente que viene a la comunidad viene desde los NAS comerciales, normalmente desde QNAP o Synology o Asustor, lo más característico, algunos de TerraMaster. Y, bueno, pues cuando ven el tema de un RAID y les parece interesante y deciden pasarse, muy a menudo hay un porcentaje de gente muy amplio que elige tirar de ordenadores antiguos que tengan porque realmente han realizado unos requerimientos de funcionamiento muy, muy, muy bajos, sobre todo si los quieres utilizar estrictamente como NAS. Otra cosa es que quieras ponerte a utilizarlo como hipervirtualizador o si quieres tener muchos servicios corriendo en Docker, pues, evidentemente, los requerimientos cambian, ¿no? Pero si lo que buscáis es un servidor NAS para tener lo que te haría, básicamente, lo que te haría un Synology o lo que te haría un QNAP, pues, cualquier ordenador que tengas por casa, que sea antiguo, te sirve perfectamente. Los requerimientos de RAM son 2 gigas. Se recomienda 4, pero puede tirar con 2. Y, incluso, un procesador Atom te sirve para un RAID, para las cosas básicas. Un Atom o un Celeron es más que suficiente. Mucha gente también tira de portátiles. No es el ámbito más adecuado por el tema de las baterías. Al fin y al cabo, el servidor lo vas a tener corriendo 24-7. No es una buena práctica el tener un trasto con una batería enchufado todo el día a la corriente eléctrica. Y, además, que, bueno, no dispones de bahías para guardar muchos discos. Si tienes un portátil, vas a tenerlo seguramente con un disco por USB o un par de discos por USB, como mucho. No es la situación más ideal. Pero, bueno, para probar Unraid, pues ya te sirve. Pero prueban eso y el paso siguiente, sobre todo últimamente, gracias a la influencia de algún demonio que hay por ahí dando vueltas en nuestro canal de Telegram, la gente se está comprando los servidores de Rack, de Dell, que parece que los estén regalando. Porque yo no he visto tal cantidad de gente comprando de él en Ebay, pero, vamos, es una locura. No sé de quién será la culpa. Yo no miro a nadie, Eugenie. Yo no miro a nadie. Yo tampoco, yo tampoco quiero mirar a nadie, pero sí, sé que me siento con cierta responsabilidad al respecto, ¿no? Eso sí que es cierto, eso sí que es cierto. Gran verdades, grandes verdades has manifestado, Carpe, al respecto de una situación en la que todos, todos, absolutamente todos, nos hemos visto en un momento dado de nuestra corta e intensa existencia, ¿no? Que es el hecho de decidir a disponer de un hardware, disponer de un ordenador, disponer de un servidor en el cual podamos instalar un sistema operativo, ¿vale? Como tú has dicho muy bien, Carpe, todo de que estamos de un ride, pero yo creo que es cierto lo que has manifestado, que es que se podría extrapolar este podcast, esta conversación a diferentes ámbitos, ¿no? Pero bueno, ya que nos centramos en un ride, cierto es que los requerimientos son mínimos, cierto es que si nos quedamos con los requerimientos mínimos tendremos una experiencia mínima y esa experiencia mínima no es que sea negativa, al contrario, cubre satisfactoriamente y totalmente todo lo que sea ámbito de compartir datos y en red, por supuesto, o si no a nivel local, ¿no? Me refiero a que sí que es posible disponer de un mínimo hardware, pero no es menos cierto de que yo diría que el tanto por ciento mayor de las personas que llegan a no solo este grupo, sino a cualquier grupo en el cual se tenga que decidir la compra de un nuevo hardware, las aspiraciones van seguramente un poco más allá. Por inquietudes, por afinidades o simplemente por el hecho de querer probar. Cierto es, como has dicho Jorge, que en un momento dado tenemos muchos miembros que nos llegan de ámbito de los NASES, nos vienen de grupos como puede ser NASEROS, como puede ser otros tipos de grupos que tenemos en Telegram y normalmente vienen a manifestar lo que has dicho también, que es que, bueno, que adquieren algo más, ¿no? Que las prestaciones de esa máquina no cubrían sus necesidades iniciales y que llegan un momento en que consultan, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Y bueno, que cuando consultan qué podríamos hacer, pues, bueno, pues aquí está este demonio, como dices, que brinda la experiencia que tengo con respecto a ordenadores, a servidores, de los cuales siempre he manifestado, siempre he manifestado, además sabéis perfectamente todos que siempre soy altavoz del uso de máquinas de segunda mano por el coste-beneficio directamente que puedes obtener por la compra de un tipo de máquina de este tipo. La diferencia, pues, las diferencias básicamente es que lo puedes montar a piezas, como Carpe ha hecho en su momento y menuda máquina se montó en su día, o lo puedes comprar todo montado en el mercado segunda mano, como con tiendas en Internet, como puede ser en Ebay, ¿no? Y ese coste-beneficio de disponer y de poder adquirir una máquina ya montada al 100% y con una mínima inversión posterior, pues, seguramente reduce mucho los costes iniciales de inversión y seguramente es uno de los atractivos en los cuales puedes tener a la hora de poder disponer de una nueva máquina para montar, en este caso, un RAID. Entraremos un poco más en detalle, pero bueno, más o menos va por aquí los tiros. Sí, totalmente. Para quien no lo sepa, por si hay algún usuario nuevo que está recién llegado y no conoce el tema de los servidores RAC, de él son los más conocidos, pero también los HP, un servidor de RAC es un servidor que está de una forma que es más bien rectangular, alargada, plana y que se coloca en un armario RAC. Y la idea de esto es que puedas colocar varios servidores uno encima del otro para tener un sistema más especializado para aquellas cosas que necesites. Los servidores RAC tienen muchas ventajas, principalmente que es un hardware que es de entorno empresarial, porque los RAC son principalmente, o su uso principal es empresarial, que cuando quedan obsoletos, entre comillas, digamos, porque evidentemente obsoleto a nivel empresarial, no es obsoleto a nivel doméstico, no tiene nada que ver el hardware que necesita una empresa con el que necesita un usuario. Pues estos servidores salen al mercado de segunda mano, pero el hardware que tienen son normalmente servidores Xeon, ahora están empezando a ver también alguna cosita con procesadores AMD, pero bueno, la inmensa mayoría son procesadores Xeon, y es hardware que está pensado por y para la durabilidad. Es un hardware que no te lo vas a acabar, te va a jubilar a ti, a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Y la ventaja que tienen también es que son muy, muy baratos cuando tú factorizas las prestaciones que te están ofreciendo estos trastos con el precio. Cuando tú miras lo que te cuesta un servidor, un QNAP o un Synology de, yo que sé, 8 bayas para arriba con un procesador que muchas veces son Celerons, pues te lleva las manos a la cabeza. Y perfectamente puedes conseguir servidores Dell como el famoso R720, que es uno de los más, ¿cómo es esto? Más famosos, más... Más diseñados, más cotizados. Sí, es más cotizados, exactamente. Como veis, exactamente, sobre todo en el grupo. Tengo una facilidad de palabra, como podéis ver, que no me extraña que me haya hecho médico en lugar de hacerme político, porque no valgo para las palabras. Bueno, pues realmente el precio de estos trastos es un precio que es muy bajo cuando tienes en cuenta el tipo de hardware que tienen, ¿no? Lo único es que necesitas un poquito de espacio, porque son servidores que abultan un poco, ¿no? Pero dejándose al margen, son una opción muy, muy buena. Eugenio, pues nos está llevando a la inmensa mayoría de gente por el mal camino. Yo todavía no he caído en la garra de la tentación. Yo sigo con mi do-it-yourself, que me dice en su momento, estoy muy, muy contento con él. Pero básicamente no he caído en la garra de Dell porque no tengo sitio para tenerlo, porque mi servidor lo tengo en el comedor y no tengo sitio para un R720, porque si no, seguramente ya tendría uno también. Todo hay que decirlo también, que estas máquinas que hemos publicitado y publicitado en el buen sentido de hacer saber a la comunidad, a los miembros del grupo, la posibilidad o la disponibilidad de que haya salido una subasta, una oferta, no solo se limita tampoco a los tipo RAC, que evidentemente si llegas a decidir tener un servidor de este tipo, pues necesitas, no sé, cierta infraestructura, un bastidor, un armario RAC de diferentes medidas. Ya sabemos que lo puedes tener en cualquier sitio, pero también hay que decir que estas máquinas no son hiper silenciosas. Es decir, tienen un sonido que se puede ajustar en función de revoluciones del ventilador y demás, pero que no son máquinas que yo recomendaría para tener en el salón o en una zona de paso de personas, porque tienen un sonido que hay que reconocer que puede llegar a afectar o molestar a muchas personas. Pero que estos tipos de máquinas, que es lo que venía, no solo se limitan a esta estructura horizontal para montar en armario RAC, sino también hay de tipo torre. Cierto es que las de tipo torre, pues también son tipo torre, tienen un tamaño importante, no penséis en torres pequeñitas, sino que son torres con cierto tamaño y cierto peso. Y a la vista está que el propio compañero Ezra recientemente se montó en casa y ahora lo explicará él su historia, ¿verdad, Ezra? Pues sí, efectivamente. De hecho, el que tengo ahora en uso es también de tipo RAC, tengo que decirlo. Es un DIY de cuatro U's, de formato RAC, pero si nos remontamos a cómo llegué yo a un RAID, yo empecé adaptando una torre de tamaño Full Tower como primer servidor de un RAID, donde, bueno, le modifiqué el frontal y puse las cajas de cinco discos de EasyDoc, puse en total tres unidades para tener un frontal Hotswap para 15 discos. Y, bueno, yo he pasado sobre todo por lo que más me interesa, lo que más me apasiona a mí, al final, es el do-it-yourself. Te compro la parte de los servidores de Dell, que ya te vienen ensamblados, y es algo muy específico que con poco ya los tienes en funcionamiento. Pero es verdad que a mí, lo mío es el do-it-yourself, ¿no? Y al final, gracias a un RAID, he podido experimentar con torres, o sea, con el formato torre más convencional, e incluso llegando a, bueno, he llegado al formato RAC. También do-it-yourself, ¿no? Entonces, tengo que decir que todos tienen sus ventajas e inconvenientes, pero al final es encontrar ese equilibrio, ¿no? Que cada uno, pues, según el espacio del que dispone en casa, de sus necesidades, pues, bueno, le puede encajar uno u otro, pero siempre hay, alguno de los dos siempre acaba encajando. Y si no, pues, un RAID es tan versátil que puedes incluso tirar algo más pequeño. Es decir, cuando hablamos de un RAID, al final no olvidemos de que no necesitamos grandes máquinas en tamaño y en potencia para muchísimas de las aplicaciones que tiene, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Yo, como dices, tuve de RAID es también de la rama de do-it-yourself, en mi caso de formato torre, básicamente porque en mi caso tenía que primar el silencio y el tamaño contenido, o sea, más que el tamaño contenido, la densidad de discos respecto al volumen. Y el ruido, sobre todo, era esencial en mi caso, ¿no? Que fuera silencioso porque lo tengo literalmente al lado del sofá. Entonces, no podía permitirme un servidor de tipo rack que primero ocupa un espacio enorme y segundo, no todos, depende del modelo, depende de la carga que tenga, pero a menudo son muy ruidosos porque tienen unos ventiladores que funcionan a unas altas revoluciones porque son ventiladores de muy alta presión, ¿no? Tipo turbina. Entonces, no se adaptaba a lo que yo necesito. De ahí que el mío, pues, esté hecho en formato torre y con piezas seleccionadas, buscando un poquito el equilibrio entre gran potencia, pero a la vez que no se me disparara de consumo. Los servidores rack, como bien ha dicho antes Eugenie, o los servidores, cuando he hablado de servidores rack, realmente nos referimos a los servidores en rackables, pero bueno, también es cierto que, como dice Eugenie, tienes la serie del T, que son los de formato torre, ¿no? Un T620, por ejemplo. Todos estos servidores tienen un hardware que también es modular. Tú puedes comprarte un, pues, no sé, un R720 y si la CPU que tiene, el Xeon que tiene, pues, tiene un TDP muy alto, de muy alta potencia y no lo necesitas, pues, tranquilamente puedes quitarle ese procesador y ponerle un procesador Xeon de la serie L, por ejemplo, que tiene un consumo mucho más bajo, también es mucho menos potente. Pero bueno, te permite jugar un poquito y adaptar las necesidades tuyas al hardware que tú vas a acabar adquiriendo. Y además, los procesadores Xeon, que me corrija Eugenie, pero los que se están montando en la serie X20, que es ahora mismo lo que más se está viendo, en general tienen unos precios muy contenidos, ¿verdad? No hablamos de procesadores de 200, 300 euros, ¿verdad? No, 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 estamos hablando de que un 2630L o un 2650L, que hablamos del 2630L son 6 núcleos, 12 hilos, el 2650L son 10 núcleos, 20 hilos, o sea, nos vamos a 20 procesadores lógicos, ¿no? En un momento dado. A nivel de coste, vamos, cuesta menos que casi, casi que un almuerzo en un bar, porque estamos hablando que un procesador Xeon de este tipo lo puedes conseguir por 20 euros aproximadamente, o sea, que tampoco estamos hablando de una gran inversión, ¿no? Claro, claro, claro. Pero también has tocado un tema que seguramente tendría mucho, mucho, mucho debate y no tendremos tiempo de tocarlo en profundidad, que es el tema del consumo. El ruido. El consumo. Iba por el consumo. Ah, vale, el consumo. Iba por el consumo. Ahora mismo yo iba por el consumo, porque ya sabéis que soy muy cansino, muy pesado en el tema de los consumos, y ya sé que está de pura actualidad hoy en día el tema de los costes energéticos, que venimos sufriendo todos como usuarios, ¿no? Del servicio eléctrico, de gas en nuestro país. Y los consumos, pues es un tema que se tiene que tomar muy, muy, muy en serio, porque no hablamos de que tengamos que comprarnos un servidor, una máquina, cada año, no. Cuando nos compramos una máquina para, en este caso, dar uso de un ride, la idea, la pretensión, siempre sería para largo recorrido. Me refiero a que no tenemos que, no hay ninguna necesidad imperiosa para cambiar, cambiar máquina cada año, ni cada dos, ni cada tres. Las máquinas que estamos hablando, tanto si la montas a nivel personal o si la compras montada ya en un servicio como eBay, en este caso puede ser un HP, puede ser un Lenovo, puede ser un Dele, cualquiera de estos, se tiene que pensar, se tiene que valorar muy mucho el tema del consumo, ¿vale? Por tanto, y bueno, para dejar simplemente unas cifras para que veáis más o menos de lo que estamos hablando, de lo que estoy comentando, en mi caso, el T620 de Dell, que es una máquina de ocho discos, en este caso, y que a nivel de procesadores, lleva dos procesadores, lleva la Biblia en verso, ¿vale? Tampoco voy a entrar mucho en detalle para no alargarme. Tiene un consumo en reposo, que normalmente es la mayor parte de horas en las cuales se encuentra el estado de esta máquina, tiene un consumo estable y contenido de 68 vatios, ¿vale? Por tanto, no estamos hablando de que todo y que dispongas una máquina muy potente, esa máquina vaya a tener que estar funcionando a plena potencia siempre. Tenemos esa particularidad y esa parte buenísima de un ride, que es que la particularidad de poder mantener en reposo a los discos cuando no están en uso, ¿no? Pues en esa situación, en la situación en la cual no estén en uso y en mi caso particular tampoco es una máquina a la cual le dé mucha caña, como se dice vulgarmente, tiene un consumo de 68 vatios, ¿vale? Por tanto, creo yo, creo yo, en mi mildo de opinión, es que es totalmente asumible tener una máquina de este tipo, todo y que tenga estos procesadores 100 con 40 procesadores lógicos, que no tenga un consumo exagerado y que no sea asumible para nuestra economía, ¿vale? Por tanto, bueno, quería dejarlo por aquí. Claro, claro, yo siempre lo comento, mi QNAP tiene un consumo de 90 vatios con 5 discos. ¿Por qué? Pues porque no hace reposo de los discos y, o sea, tenía un consumo de 90 vatios cuando utilizaba el QNAP. Pero, ¿por qué? Pues porque los discos estaban funcionando constantemente porque el QNAP, no sé qué pasa con el sistema operativo, bueno, sí sé lo que pasa con el sistema operativo, no voy a callar, pero el caso es que no pone los discos en reposo. Entonces, yo tenía un NAS de una potencia, comparativamente con lo que tengo ahora, que es literalmente de un sexto de la potencia que tiene mi servidor actual, pero tenía un consumo que era mayor que el de mi servidor actual. Entonces, claro, como dices tú, el consumo es un tema importantísimo porque tenemos una locura de precios y lo que te rondaré, Morena, que se nos viene encima. Díez, la que estaba, perdona, te he interrumpido. Sí, no, no, es el tema eléctrico al final, yo creo que podemos discutirlo en cada punto que aparezca. No es por no discutirlo, me refiero, que entendamos que el consumo es algo que está siempre presente en cualquier tema que saquemos cuando hablamos de tecnología y que en muchísimos casos hablamos de servidores 24-7, ¿no? Porque somos, cuando estamos en un RAID o en otros sistemas, lo que estamos buscando son servicios, publicar nuestros propios servicios, nuestro propio Nextcloud o servicios multimedia para compartir ISOs, que últimamente se ha puesto muy de moda, pero al final son sistemas 24-7 y entonces el tema eléctrico es algo que apremia, ¿no? Pero más allá de si hablamos de sistemas premontados o sistemas do-it-yourself, tiene mucho más a ver con el uso y la potencia y cómo concibes esa máquina, ¿no? Si la concibes con mucha potencia para no quedarte corto para el día de mañana o si concibes la máquina con una potencia justa para una serie de procesos de los que sabes que no vas a necesitar más, ¿no? Como yo creo que es el caso de Eugenie, que Eugenie muchas veces lo ha manifestado abiertamente. Él tiene muy claro cuáles son las aplicaciones que tiene que correr dentro de cada una de sus máquinas y entonces él busca y adapta la potencia exacta que él cree que va a necesitar para que el consumo sea lo más comedido posible. En cambio, algunos de nosotros, entre los que yo, por ejemplo, me incluyo, yo siempre suelo montar al alza con más rendimiento del que probablemente nunca vaya a necesitar en muchísimos de los momentos de vida de mi servidor, pero bueno, es una elección. Pero claro, esto tiene una afectación directa. O sea, es algo directo y, repito, indistintamente de si vamos a unos servidores premontados, unos del OHP, o si nos lo montamos por nuestra cuenta algo completamente do it yourself. Al final es algo que hay que tener en cuenta, pero que no es concreto de cuál de los dos sistemas. Lo que sí me parece muy interesante es que yo creo que de esto podríamos debatir largo y tendido, es de qué ventajas o qué inconvenientes podamos encontrar en cada uno de estos sistemas. Porque al final tenemos dos patrones. Aquí lo que está claro es que en el canal de Unright no somos partidarios ni estamos vendiendo QNAP en absoluto. Creo que ha quedado claro de que si tienes un QNAP ves pensando en poner un RAID. Pero es verdad que son dos sistemas completamente compatibles que puedes tener ambos en tu casa, que ambos te van a funcionar, pero que creo que ambos tienen unas ventajas y unos inconvenientes. Yo, si queréis, ya que he empezado yo con esto y si os parece interesante, pues os puedo dar mi punto de vista. Yo, por ejemplo, ahora, bueno, yo llevo toda mi vida laboral trabajando con servidores. Excepto en uno de mis experiencias laborales que fueron servidores HP, siempre han sido servidores de Dell. Yo creo que tienen mucha mejor acogida, tienen un soporte para mí mejor que los de HP son productos mejor acabados y los he trabajado siempre a nivel profesional. Y de repente me encuentro en una circunstancia en mi domicilio, ¿no? En el que yo empiezo con un RAID o con una máquina en formato torre, completamente do-it-yourself, aprovechando una serie de piezas que tenía por casa. Empiezo a informarme antes de comprar el resto de componentes, ¿no? De, pues, cómo funciona un RAID, todo el tema del pass-through, porque, claro, es algo importante. Realmente estamos hablando de servidores que no necesitas tenerlos conectados a un monitor para hacer absolutamente nada en ellos porque lo acabas gestionando a través de un navegador, a través de la IP. Y eso me lleva a plantearme, pues, una serie de hardware, ¿no? Que, pues, para un ordenador concreto de sobremesa que podamos tener, pues, te lo planteas de una manera completamente diferente porque esto es algo muy específico. Que puedes montarlo con millones de piezas y todas ellas seguramente funcionales. Pero yo lo que buscaba en aquel momento también era explotar, ¿no? Esa parte de un RAID, esos beneficios que te aportaba. Parto de esto, ¿vale? Y entonces veo las ventajas de un RAID respecto a los do-it-yourself. Y para mí la gran ventaja es que está basado en un sistema Linux, lo cual es algo bueno porque encuentras una compatibilidad con millones de piezas en las que, por ejemplo, en un Windows te estarías volviendo loco. Sin ir más lejos, os lo explico. Yo, por ejemplo, en mi primer servidor monté tres cajas de discos de cinco en bahías de 5.25, las que comentaba justo antes. Estas cajas suelen venir con sus drivers para instalarlos en Windows dependiendo de la controladora, el no sé qué, el no sé cuánto. Al final es un quebradero de cabeza tener estas piezas funcionando porque tienen su backplane, necesitas los drivers, Windows no te los incluye, bla, 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 bla. De repente empiezas a montar un ordenador en el que además yo le añadí unas tarjetas PCI SATA, no tenía en aquel momento para, no me planteé poner una SAS y exactamente lo mismo. Monto todo el sistema, le meto el USB de un RAID y, voilà, lo tienes funcionando en cero coma si lo has conectado todo bien. Que eso es el mayor reto y ya os digo que eso tampoco es que sea muy complicado. O sea, en la informática por suerte las piezas solo encajan en un sitio y si no encajan no intentes darle con un martillo porque no las vas a encajar. Eso es así. ¿Vale? Y para mí eso es una ventaja. O sea, un RAID ha conseguido que los DIY sean una opción muy real porque tienen una compatibilidad muy buena con muchísimas piezas. Eso como ventaja. Luego, claro, yo de ahí ya partí y me monté pues en una torre ya de tipo RAC con tarjetas SAS, igualmente con extracción de disco, hotswap desde el frontal y demás, ¿no? Otro tipo de hardware. Ya aquí ya planté pues una placa dual CPU que en este caso pues como quería que fuese nuevo, es un do-it-yourself, digamos, lo más nuevo posible porque es verdad que algunas piezas pues las compré de segunda mano y ya me decanto por una placa china, ya me decanto por una RAM china, en este caso memoria ECC, las CPUs las compro también en China pero son Xeons de segunda mano, en este caso los 2680 V4 de 125 vatios cada uno. Bueno, y al final que me... De todo esto, lo que veo es que sigo teniendo una compatibilidad buenísima gracias a un RAID de todo el hardware que le estoy metiendo y no se queja. No se queja en absoluto. O sea, un RAID es el paciente que todos queremos tener y tú, Kerpe, seguramente que te mueves en el ámbito. Estás esperando siempre... Exacto. El paciente que no se queja y eso es lo que... Esa es mi experiencia de un RAID con equipación do it yourself. Es brutal la no queja que hay. Si parto ahora a la parte negativa porque esto sería para mí la gran ventaja que tiene un RAID con las cosas que te puedas montar tú, pues como parte negativa te podría decir que no lo he encontrado no lo he encontrado ninguna. Realmente, a día de hoy sigo bastante contento con cómo se adapta todo el hardware a un RAID y cómo un RAID es capaz de explotarlo casi sin enterarse ni hacerte pasar a ti por momentos problemáticos de decir esto no me gusta, esto tal. No, no. Se adapta muy, muy, muy bien. Es verdad que los espacios al final no son los mismos. Si hablamos de un ensamblado que pasa por una fábrica de modelos servidores ya prefabricados como los Dell que también tengo uno a que, bueno, debido a unos tal, 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 tengo ahora también un Dell de dos US de un 510 que he puesto hace poco en marcha y, claro, no tiene color. Hay una cosa que en el do it yourself es muy complicada de hacer que es el tema del espacio. Al ir siempre a buscar piezas universales los espacios también suelen verse afectados porque en un espacio X tú como fabricante como fabricante puedes construir un producto que no cumpla con esas medidas estándar, que cumpla con tu formato, que cumpla con tus necesidades y demás. Y eso es la parte, digamos, esa sí que podría ser una parte negativa si lo que estás también primando es un tema de espacio. Al final, más o menos, aproximadamente, por ejemplo, en mi servidor 4 US tengo exactamente lo mismo a excepción, obviamente, del backplane de discos del frontal que en mi caso pues lo exploto pero de no ser por ese backplane tengo el mismo hardware aproximadamente en un Dell de dos US que en mi máquina porque tengo en el Dell también tengo PCI Express para ponerle gráfica, tengo una doble CPU, tengo los mismos canales de memoria, tengo la tarjeta SAS, es decir, es mucho más acertado cuando estás, tal vez es mucho más acertado cuando primas también el espacio o la ocupación, esos detalles, ¿no? Pues el poder comprar en ese mercado de segunda mano un producto que está mucho mejor optimizado sobre todo a nivel de espacio y, ojo, también de rendimiento porque al final todo lo que encuentras dentro de ese servidor casa a la perfección con el resto de componentes, aquí no hay ningún tipo de lucha o de duda de, ostras, vale, tengo esta placa, tengo que comprar esa CPU, esta RAM, es decir, aquí te olvidas de ese, digamos, dolor de cabeza y eso es otra de, para mí es otra de las ventajas de los servidores al uso ya de Dell y demás respecto a los do it yourself, ¿no? Son mucho más plug and play, si me aceptáis, ya sabemos que no es plug and play, pero sería el concepto te llega a casa como mucho flasheas la tarjeta, la tarjeta SAS y poco más habitualmente tienes que hacerle a menos de que quieras ponerte a actualizar BIOS y pues alguna cosa pues que nadie lo haya hecho durante años o lo que sea, ¿no? Es como, bueno, tienes la experiencia para, al final también para diferentes tipos de usuario, desde los usuarios que no tienen ese perfil tecnológico que otros pudieran tener más avanzado y que no quieren complicarse la vida, tienen el espacio y prefieren un servidor por ejemplo de Dell que les viene ya todo premontado con poca cosa a hacer o hasta aquellos que disfruten, como es por ejemplo mi caso, de comprar hasta la última de las piezas y el último de los tornillos y montártelo completamente a tu gusto con, bueno, respetando al máximo pues la estética que tú le quieras dar dentro de lo que puedas encontrar también de productos. Ya está. Yo soy de los tuyos, yo también, yo pieza por pieza seleccionando exactamente el tipo de memoria que quiero, el procesador exactamente que quiero, la caja con cuantas bahías la quiero, porque se adapta un poquito más a lo que yo necesito y además porque a mí, porque me gusta cacharrear, porque me gusta jugar, me gusta jugar con los juguetes caros, entonces, a mí yo disfruto mucho montando un PC y haciendo el cable, el cable management, o sea, ojo, eh. Eso ya es complicado, eh. Es patológico. Esa parte es la que todos odiamos. Sí, sí, eso es patológico. Pues, yo disfruto mucho con eso, dime, dime. Pero el cableado no son tus arterias, eh. Quiero decir, espero que las trates diferente. Las trato todo con mucho cuidado, tranquilo. Pero bueno, yo soy de los tuyos, ya te digo, y aún así, los de él me llaman mucho por otra serie de motivos, ¿no? Pero los do it yourself, yo se los recomiendo a la gente que le guste cacharrear y que, como dices, no tenga problemas de espacio, no le importe que su servidor se vaya un poco despacio, porque como bien dices, al utilizar piezas universales, pues, todo al ser modular, pues siempre tiene un tamaño mayor, ¿no? Si quieres algo más contenido, pues, lo más contenido de precio que hay es los nases comerciales. Eso también lo hemos dicho muchas veces. Es decir, si clasificamos como tres, como digamos, tres apartados, ¿no? donde serían los servidores tipo Rack o de Torre de Dell o de HP ya prefabricados, los servidores do it yourself que te haces tú pieza por pieza y los servidores o nases comerciales como Cuna, App, Sinology, etcétera, para mí, el primer grupo de los servidores de Rack es el que seguramente tiene una mejor relación de calidad-precio con un hardware moderadamente potente de prestaciones que están muy bien y que yo recomendaría para la gente que tenga espacio, que no tenga problemas de ruido, que tenga un garaje o algún sitio donde poder colocar y montarse ahí un armario o una cosita chula, yo recomendaría los servidores de Rack. Si lo que te gusta es juguetear, montar, desmontar, hacerte un servidor exactamente con lo que yo quiero decir, coger, decir, ¿para qué voy a utilizar mi servidor? ¿Lo voy a utilizar para máquinas virtuales o lo voy a utilizar para muchos servicios? ¿Me interesan más núcleos? ¿Me interesan menos núcleos? ¿Me interesa un IPC más alto? IPC no, el rendimiento del procesador, perdón. ¿Más alto? Pues este procesador o pues este otro. ¿Quiero utilizar ZFS? Entonces necesito memoria SC, pero si necesito memoria SC tengo que coger o Ryzen o tengo que coger Xeon o tengo que coger algunos Intel concretos de la serie I, pero son unos cuantos que son compatibles con SC, la inmensa mayoría de Intel de la serie I no son compatibles con SC. Y buscarte y hacértelo y hacértelo tú mismo, si eso te gusta, yo creo que la mejor opción son los doy-yourself porque vas a tener una máquina más perfectamente acorde a lo que tú estás buscando, si tienes claro lo que estás buscando. Y si lo que quieres es una cosa que sea contenida de espacio, entonces yo sigo recomendando los servidores comerciales porque al fin y al cabo sobre todo en los rangos bajos porque si nos metemos en máquinas de 12 bahías cosas así los precios son una auténtica locura en un CUNAP o en un Synology, ¿no? Pero para los servidores que usan mucha gente que buscan tener cuatro seis bahías tope es difícil encontrar una cosa de un tamaño parecido con ese número de bahías y por un precio relativamente similar, ¿no? Porque al fin y al cabo hay muchos NASes con procesadores X64 de cuatro bahías que están alrededor de los 400, los 400, 500, 550 euros que es un precio que dentro de lo que cabe no está mal, vas a tener un procesador bastante de mierda pero en tamaño no vas a poder encontrar nada mejor porque al fin y al cabo es un NAS que está hecho de una forma concreta para ocupar el menor volumen posible evidentemente la RAM que vas a poder meter va a ser muy limitada si puedes cambiarla que Synology está empezando a soldar ya la RAM a su placa base la CPU no vendrá en socket así que vendrá soldada a la placa base de modo que no la puedes actualizar yo por ejemplo no puedo actualizar el procesador AMD que trae mi QNAP que es un RX 421 pues ese no lo puedo actualizar porque viene soldado entonces bueno pues no tener las posibilidades de expansión que tienes la placa base otro tanto de lo mismo la placa base de mi QNAP es la que es viene con la CPU soldada y no puedo cambiarla por otra placa base porque es una placa base de un tamaño concreto que va dentro de la caja entonces no tengo capacidad de actualizarlo pero sí que es cierto que la densidad de discos que tiene que son 6 es mucho más alta que la que yo puedo conseguir con una caja de tipo mini ITX como por ejemplo una fractal 304 por ejemplo porque todas las piezas están hechas a medida entonces si lo que prima en tu caso es tener una caja pequeñita y no necesitas tanto un tema de potencia o de un precio adecuado al hardware yo sigo recomendando a la gente que coja un servidor comercial y si coges un QNAP puedes instalarle en RAID hay mucha gente que tenemos en el grupo que están empezando a cambiar QTS después de los problemas que ha tenido QTS con la seguridad pues están empezando a instalar un RAID en sus servidores de QNAP y oye es una opción mi servidor de QNAP lo tengo ahora mismo con un RAID ahora mismo está haciendo las copias de seguridad de mi servidor principal y lo tengo con un RAID pues no es ninguna tontería si tienes un un QNAP por ahí que está planteándote si de tal tal pues prueba a instalarle un RAID porque puedes y en los ASUS TOR también se puede no sé si en todos los modelos pero el compañero JF Keringi ha instalado en el ha instalado en su ASUS TOR un RAID y funciona los que creo que no se puede son Synology si no recuerdo mal sí yo creo que yo creo que yo creo que la visión que que estamos dando yo creo que está clara ¿no? es inevitable porque es inevitable que tratándose tratándose de un RAID pues al final acabemos comparando un NAS comercial con con las máquinas que estamos mencionando ¿no? pero creo que aquí se acabó la comparación me refiero que comparando un NAS comercial con el tipo de máquinas que estamos numerando nada más lejana la semejanza ¿no? me refiero que un NAS ya sabemos lo que es no deja de ser un servicio para compartir datos en red y para eso pues no hace falta tener una gran máquina porque son los mínimos requerimientos incluso de potencia y de prestaciones y de cantidad de memoria y de procesador que se necesita o sea para compartir datos de discos que podemos almacenar en red no hace falta tener un DEL un servidor como los que estamos nombrando o montarte una máquina como la que está enumerando Carpe ¿no? para hacer eso no hace falta nada eso es un coste mínimo pero ahí se acabó la comparación con un RAID porque realmente la potencia y las prestaciones de este sistema operativo van mucho más allá de lo que es el simple el simple hecho de almacenamiento en red ¿no? que incluye evidentemente y que personalmente yo sé de las personas que está muy satisfecha de cómo de cómo gestiona esa propia compartición de datos en red ¿no? pero que ahí está se acabó la comparación yo creo que y todos sabéis yo también tengo yo también he tenido de hecho todavía conservo servidores NAS de CUNAP ¿no? pero no tiendo a compararlos porque es que la comparación se acaba a partir del momento que dejas de hablar de montar un RAID y de compartir datos en red ¿no? ¿por qué? porque lo que realmente nos importa es lo que va más allá ¿no? de este sistema operativo que son las la potencia y las prestaciones extras que nos ofrecen a la hora de integración de dockers o a integración de virtualización y demás ¿no? cosa que por el otro lado pues queda queda cojo aquí sí que es cierto aquí sí que es cierto que cuando ya entramos en temas de dockerización cuando entramos en temas de virtualización cuando entramos en temas de servicios de red más allá de lo que es compartir unos datos evidentemente aquí ya necesitas pues un hardware más a medida más acorde con tus necesidades y aquí sí que podemos hablar pues de disponer de pues de un tipo de máquina llámese Dell llámese HP llámese Lenovo o llámese una máquina que te montes porque te gusta cacharrear ¿vale? pero para para eso para compartir datos insisto no necesitamos todo lo que estamos diciendo por tanto los que ya estamos trabajando los que ya estamos disfrutando los que ya estamos utilizando un write ya vamos mucho más allá ¿no? por eso estamos enumerando los tres esta noche estamos enumerando estas características de hardware que con nuestra experiencia personal pues tenemos en nuestras casas ¿no? te llámese en torres o llámese en tipos de rack ¿no? bueno más que nada quería lanzar esta reflexión ¿no? porque soy el primero que también en un momento dado tenemos la tendencia de comparar QTS DSM o ADM en un momento dado con nuestro sistema operativo por excelencia ¿no? que es un write pero que las semejanzas llegan un momento que es muy cortas ¿no? a la hora de compartir ¿no? más allá de esto ¿no? y yo creo que que bueno que hay que valorar este tema ¿no? la palabra es odiosas comparaciones a ciertos niveles son odiosas sí 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 está claro está claro sí sí no yo me refería evidentemente al uso del del hardware lo que pasa es que yo haya llegado un momento en que cuando hablo de los servidores comerciales la imagen que se forma en mi cabeza es un QNAP con un write instalado o sea o mira te digo más o con open media vault instalado si me ¿sabes? si me estiras un poquito porque después de la experiencia que yo he tenido con con QNAP yo no me vuelvo a plantear un sistema operativo de ¿con QNAP? ¿con QNAP o con QTS? con QTS que claro para mí es caro claro es que ahí está ahí está el tema ¿no? del sistema operativo de QNAP claro 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 es que aquí está el tema porque creo que que muchos hemos defendido el hardware de QNAP o hardware de asustores y lo sigo defendiendo y lo sigo defendiendo por encima de Synology claro lo que nos quejamos todos yo creo que la parte negativa de este ámbito de esta marca de QNAP ya no es el hierro ya no es el hardware que puede ser y además tú eres una prueba fehaciente ¿no? de que ese hardware de QNAP puede ser reutilizado con otro sistema operativo realmente bueno como es en este caso UnRite ¿no? pues lo que nos quejamos no es de QNAP es de QTS totalmente yo ahora mismo mi mi QNAP está haciendo las copias de seguridad ya tiene instalado ZFS con todos los plugins tiene instalado board backup screen tiene todo lo que me hace falta para funcionar en 10 minutos o sea es que está clarísimo a mí el hierro de QNAP me gusta tiene sus cosas como todo pero el hierro es un buen hierro lo que no me gusta en absoluto es el sistema operativo no sé si quieres decir algo de Ra sí bueno al final el sistema operativo es un poco también al gusto ¿no? a lo mejor hay gente que se encuentra cómodo que al final pensad que en el mundo hay muchos usuarios de muchos tipos ¿vale? y al final hay productos para todos ellos sea QNAP sea Synology o sea algo do it yourself o sea algo premontado de Dell con un Ra o con el sistema que sea lo que sí es cierto es que y es algo en lo que solemos ensalzar mucho en el grupo es ¿por qué un Ra por encima del resto de soluciones yo siempre he sido muy crítico con los productos tipo QNAP Synology y derivados porque es verdad que tienen una gran ventaja para mí la única ventaja que es que si antes hablábamos que en productos do it yourself había siempre una pérdida de espacio por un tema de ensamblado de los componentes respecto a por ejemplo unos servidores Dell también es verdad que en este tipo de productos más de QTS y demás encontramos todavía una mejora respecto no voy a decir respecto a los de servidores Dell porque al final Dell tiene una gama muy amplia de servidores y de cabinas de discos brutales a nivel empresarial pero también es verdad que estos productos cuando te vas a algo ya tipo empresarial de Dell es mucho más caro que un producto de QTS porque estamos hablando que no se nos olvide que cuando estamos aquí recomendando darle segundas vidas o terceras vidas a productos de Dell es porque los precios de este mercado es asequible si vamos a buscar Dell como producto nuevo directamente sobre Dell estamos hablando de que no presenta diferencia económica respecto a otras marcas son importes bastante más bastante pero bastante más elevados que un do-it-yourself que te puedas fabricar tú mismo y esto es algo que también hay que dejar claro entonces donde reside donde residen estos tres productos la mayor virtud de los QTS o otros productos sobre todo también si nos vamos a modelos grandes de tipo rack es en la optimización en esa optimización de un producto que al final está acabado en una fábrica para al gusto de ellos el espacio está optimizado el hardware está optimizado todo está optimizado y eso al final tiene un precio la cuestión aquí y la pregunta la gran incógnita que para mí ya os digo que no es ¿vale esa optimización de espacio lo que pretenden que paguemos por ese tipo de productos? no creo que aquí todos decimos un no rotundo rotundamente no está claro exacto y entonces yo creo que aquí es donde nosotros ya descartamos porque al final pagar un importe de por ejemplo o sea lo hemos dicho muchas veces el famoso vídeo del famoso youtuber de con el cunap de 5000 euros ¿no? es decir por 5000 euros te puedes comprar un servidor de Dell muchísimo mejor y eso es así nuevo os hablo de nuevo ¿vale? por 5000 euros te puedes 5 servidores como el mío ya si no entramos en el do it yourself obviamente pero si vamos a buscar un acabado como por ejemplo un cunap un sinology de dos us de rack con su backplane de discos y demás existen opciones de Dell nuevas que seguramente por ese mismo importe no tengas tampoco el servidor más puntero con los procesadores más punteros pero te los puedes comprar nuevos es decir ¿por qué escoger 5000 euros de cunap en vez de 5000 euros de Dell? ya sin contar con el hecho de que le estamos dando una oportunidad a los productos de segunda mano de Dell porque son servidores que al final es un hierro que han demostrado y Eugenie nos lo ha demostrado millones de veces con todos sus productos y todos aquellos que están en el canal que se han comprado sobre todo el R720 que ha causado furor o el de formato torre que no me acuerdo ahora el modelo el T630 ¿era? no el que más se ha comprado de torre es el T320 ese yo no sé por qué he dicho 630 el 320 ¿vale? entonces ojo es que son productos que de segunda mano te ahorras mucho dinero y son productos que a los que les puedes dar una larga vida una larga vida esos productos es decir no vale la pena no vale la pena ni tan siquiera mencionarlos o ponerlos en una comparativa los productos de marcas como Kuna Piscinology y más allá de esto y no es por hacer mala publicidad yo creo que nosotros no lo hacemos por hacer mala publicidad al final exponemos datos ¿no? datos que tenemos que están contrastados que algunos de vosotros yo por suerte he tenido la suerte de siempre rechazar este tipo de productos porque nunca me ha gustado pagar por algo bonito yo siempre he preferido algo que fuese útil y no bonito o con un tema de espacio y por lo tanto siempre me he alejado de este tipo de productos por suerte pero aquellos que los habéis vivido en algún momento de vuestra vida pues ahora sois la prueba la prueba real ¿no? de cuán desastroso es este tipo de productos en el mercado actual que no significa que no se adapte a alguien porque seguramente alguien se ha comprado esto no tiene problema de dinero no quería algo que fuese todavía mucho más plug and play no tiene problemas no lo actualiza le da igual si le entran en su casa al CUNAP porque la seguridad es mala o lo siguiente bueno está ahí ahora seamos o sea pongamos los pies sobre la tierra nosotros no vamos o al menos yo nunca voy a recomendar este tipo de productos sabiendo lo que hay detrás nosotros no hemos hecho en ningún momento mala publicidad a la CUNAP se lo ha hecho ella solita no ha hecho falta nuestra ayuda eso es cierto eso es así si alguno de vosotros de los que está escuchando este podcast para comprar sundel recordad usar el cupón armohadilla eugenio guión bajo 2022 que quede claro que quede claro que quede claro que mi única pretensión mi única pretensión con respecto a los a esta marca en concreto que es Dell que podría bien ser HP o Lenovo si los valorara como tal que no es el caso me quedo con Dell pero que mi única pretensión siempre ha sido y siempre será el intentar trasladar una visión que es que puedes disponer de un buen hardware a un coste bajo ¿vale? esa siempre siempre ha sido mi única mi única pretensión y que yo mismo yo mismo llevo a cabo es decir yo nunca hablo ni nunca comento nada que yo mismo no haya probado mis propias carnes y si hay algo que pruebo y no me gusta ya simplemente ni hago referencia ni lo comento y cuando hago referencia y todos lo sabéis a esta marca en concreto y a los modelos que más o menos se han visto que yo he puesto o que hemos comentado es porque los he probado es porque he visto que dan el rendimiento justo y necesario para en este caso para poder trabajar con un ride con unas prestaciones creo que bastante dignas y que evidentemente están totalmente al margen están totalmente al margen de ese otro sistema operativo que es QTS y además es que cuando hablo me viene a la cabeza tenemos un compañero reciente y no porque recientemente haya llegado sino que perdón porque recientemente ha hecho una inversión muy fuerte con servidores en este caso servidores Dell nuevos ha ido directamente a la tienda de Dell no de segunda mano de Dell y ha comprado a servidores de torre de muy altas prestaciones de muy altas prestaciones viniendo de servidores de QNAP de muy altas prestaciones ¿vale? en este caso hago referencia al compañero Conan un saludo desde aquí Conan un abrazote un saludo y este compañero viene de servidores de servidores NAS de QNAP de muy altas prestaciones me refiero hablo de QNAP con procesadores Xeon con 128 GB de RAM con me parece si no recuerdo son 12 o 14 bahías me refiero que viene de un producto de QNAP mucho más allá del estándar que normalmente puedes encontrar entre los usuarios del grupo ¿no? y todo y viniendo de ese nivel tan alto de QNAP que estamos hablando de costes que ya empieza son costes de cuatro cifras no quiero entrar en el detalle son cuatro cifras altas de euros hablamos de miles de euros de miles largos de euros todo y así su experiencia ha sido nefasta pero nefasta por tanto si ya cogemos como ejemplo una persona que tiene un nivel alto y avanzado en el uso y en la experiencia de servidores QNAP jamás QNAP jamás se ha quejado del hardware siempre se ha quejado del sistema operativo siempre y volvemos otra vez al principio de todo de las conversaciones de todas las que acabamos el agujero el gran agujero que tiene esta marca es su sistema operativo lamentablemente porque es una pena que es una pena que nos pidan tanto a nivel de costes y que luego nuestra experiencia de usuario sea no tanto como desearíamos ¿vale? y ya está y a partir de aquí pues ya está yo creo que lo hemos dejado claro durante los tres yo cada vez que hablamos cada vez que hablamos en un podcast acabamos soltando pestes de QNAP os juro que no está pensado no está programado esto es decir esto sale de forma natural quizás deberíamos cambiar el nombre de estos podcast de Unrated Stories por This is not QNAP o algo así porque parece que lo hagamos a propósito pero creedme lo que estáis escuchando esto que no es el caso esto sale totalmente y naturalmente es inevitable en nuestra opinión sincera al final está todo relacionado intrínsecamente relacionado al mundo de los servidores pues hay que hablar inevitablemente si no lo hiciésemos sería un mal podcast porque es un producto que está en el mercado desde hace muchos años llámese como se llame y por el que muchísima gente ha pasado y sigue pasando entonces es algo de lo que hay que advertir o a lo mejor no advertir pero de lo que hay que visibilizar de la realidad detrás de cada uno de los productos que tenemos a nuestro alcance para tener nuestro servidor en casa de hecho si me lo permitís me voy a tomar otra licencia hablando de los do it yourself porque es verdad que hemos hablado del do it yourself que bueno obviamente hay una pérdida de espacio que es obvia una modularidad empiezan a haber pequeñas marcas que fabrican componentes para hacer para hacer NAS caseros digamos a pequeña escala por ejemplo el otro día lo enseñaba yo no me acuerdo dónde no sé si se habló en el último sorteo que hicimos por YouTube y demás que enseñé un enlace por ejemplo hay una caja de la marca Unica que es una Unica NAS 4U pero no U de Rack sino porque lleva un frontal para poner cuatro discos que te permite además Hotswap y es una caja concebida para poner una placa mini ITX ponerle su procesador una fuente de alimentación flex como las que pondríamos en los tipos de servidor y al final todo queda en un espacio bastante reducido yo he hecho por ejemplo yo he hecho para este podcast he preparado una configuración un poco random pero que podría casar perfectamente con la mayoría de nosotros al final he cogido esta caja solo a modo comparativo para dar un poco más de visibilidad también numérico si cogemos esta caja los componentes básicos como podrían ser una placa base que en este caso he seleccionado una mini ITX de la marca de ASUS en este caso es con el socket AM4 de AMD que en este caso pues he seleccionado el Ryzen 5 un 3400G que no es para nada un mal procesador son unos 200 euros el procesador y te vale para es bastante polivalente para muchos a lo mejor incluso les acabará sobrando potencia 16 GB de RAM la mitad de los servidores de servicios no necesitas mucho más de 16 GB de RAM esto constatémoslo yo empecé con 32 y no consumía ni 12 GB de RAM en mi servidor actualmente tengo 128 y creo que sigo consumiendo entre 10 y 12 GB de RAM creo que es un es un es bastante resultón el número 16 actualmente una fuente ya os digo una fuente de alimentación de tipo flex y al final el cómputo del servidor está ronda vale en este caso son unos 487 euros lo que os acabo de decir teniendo en cuenta pues pequeños detalles ¿no? de que no le he puesto un disipador especial he dejado el que venga con el con la CPU podéis añadírselo no sería a lo mejor estrictamente necesario este número es decir vamos a buscar no tengo ahora en mi cabeza esto no lo había preparado pero un QNAP de cuatro bahías ¿vale? un QNAP mira aquí tengo el primero que me aparece la serie más conocida de QNAP ahora mismo es la 453 la TS453 es así más o menos el 453B o el 453 he encontrado la 451 ese más anterior es más antiguo tiene una CPU más antiguo pero bueno ya vale también 453 453 451 son los más frecuentes vale ya los estoy viendo aquí la 453 vale esta esta es la de cuatro bahías vale perfecto pues mira es muy bonito el producto tengo que decir que es muy bonito pero estamos en 533 euros vale de los 489 que he dicho yo pero vamos a repasar el hardware vale si os parece porque obviamente hay que ver lo que acabamos lleva un Celeron 3550 me parece pues muy probablemente lo que pasa es que aquí me lo están intentando vender con parafernalia a ver especificaciones aparte de los cuatro discos me parece estupendo y compatibilidad con RAID sí pero bueno un RAID no lo necesita en nuestro caso tampoco Hotswap ya lo teníamos también en el otro lado sí lleva un Intel Celeron J4125 es decir una es mi primer podcast se pueden decir palabras un poco más sonantes dale dale es una caca es una mierda es una mierda lleva 8 gigas de RAM la mitad de lo que le hemos puesto nosotros ah no perdón RAM máxima 8 gigas memoria interna 4 es decir peor todavía me lo están poniendo lleva un Ethernet bueno sí el nuestro también quiero decir no es algo específico es decir estoy pagando más por un Celeron al que no vas a poder exprimir 4 gigas de RAM que es a día de hoy es que ahí cualquier Linux también hasta se queja en cuanto lo instalas con 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 el entorno gráfico es decir ¿qué estamos pagando? pues estamos pagando un producto bonito redondeado con lucecitas estéticamente bien en un espacio pues bien ¿realmente vale esto? que es la pregunta de antes de nuevo no ¿vale? eso es un ejemplo es un ejemplo de lo que venimos hablando es pretenden que paguemos por algo que no tiene el valor que ellos le están dando para ellos su máxima importancia para este tipo de marcas es el acabado de su producto y el poder meter su producto en un espacio reducido no todo en esta vida es tener un espacio reducido también lo que hay dentro de la máquina y a esto ellos no lo premian entonces es inevitable que tengan pues que al final acabemos hablando de lo que es QNAP ¿no? yo creo yo creo que tiene mucho más sentido pues si quieres hacerte algo en plan pequeño que existen modelos ya de cajas que serán un poco más grandes que las prefabricadas de otras marcas de QNAP si no les digo lo que sea pero que nos permiten tener exactamente lo mismo con un hardware muchísimo muchísimo más competente más completo para muchísimas más tareas y además de todo eso luego el poder añadir más elementos porque no hemos hablado de añadirle un NVMe exacto los NVMe poder poner una tarjeta gráfica low profile si queremos en un PCI Express poner cierto hardware que en esos en esos QNAP o en esos Synologies o lo que sea tenemos esas limitaciones que de ahí de ese hardware no podemos salirnos podemos adaptarlo pero no salir de ahí por ejemplo los Synology no se pueden utilizar los NVMe como almacenamiento solo como caché es una limitación impuesta por el sistema operativo que existen formas de saltárselo no oficiales existen pero es una limitación que te impone Synology pues por sus motivos tendrán pero ahí la tienes pues ya me dirás qué motivos tiene Synology para obligar a poner disco Synology ah bueno this is not Synology también es decir Synology está volviéndose muy están locos bueno no se están haciendo lo que hacen todas las empresas cuando están en el top pues lo que está haciendo lo que lleva Apple haciendo años y eso es otro tema donde no quiero ese tarro de los gusanos no lo voy a destapar hoy otro día otro día otro día otro día tengo ese tarro en mis manos y ahora con mucho cuidado lo coloco encima de la mesa lo aparto un poquito y pongo dos libros delante está ahí ese tarro hoy no se toca otro día ahí lo tenemos lo que sí que CUNAP y Synology te venden como decía Erra es las lucecitas el tamaño y tal sobre todo lo que te venden es el ecosistema que es lo mismo que te vende Apple es el plug and play no es yo lo compro compro abro la caja de cartón quito el techo pan este blanco que viene dentro saco el aparato lo enchufo lo conecto y me bajo las aplicaciones y lo tengo funcionando y eso es cierto y hay gente para quien eso es lo ideal hay mucha gente que no quiere dedicarse a configurar nada que ellos quieren darle a un botón y que eso funcione y en general va bien es decir lo que tú estás comprando es un ecosistema de hardware más software el problema es cuando el software no acompaña como es el caso de CUNAP o cuando el hardware no acompaña que es el caso de Synology porque joder CUNAP tiene un buen hardware con una mierda de sistema operativo se puede decir mierda si no con una mierda de sistema operativo y Synology tiene un buen sistema operativo con las limitaciones que tenga pero un buen sistema operativo para el usuario novel pero con una mierda de hardware que están vendiendo que están vendiendo unidades que tienen 8 y 10 discos y 12 discos con procesadores Celeron que me estás contando por qué lo hacen y a precios disparatados ¿por qué lo están haciendo? pues porque no tienen una competencia real y cuando tienes una competencia en la real una competencia real pues haces como hizo Intel durante muchos años que Intel dijo que 4 núcleos 8 hilos era lo más que podía necesitar una persona normal y durante un montón de años 4 núcleos 8 hilos porque no había nadie que pegara un puñetazo en la mesa hasta que llegó AMD sacó Ryzen y entonces los de Intel se hicieron caquita y venga va y ahora ahora tenemos procesadores Intel con 12 núcleos vale pues ahora sí ¿no? pues si no ya está haciendo lo mismo y está empezando a soldar la RAM y está empezando como dice Eugenia a meter lo de los discos que tienen que ser los suyos propios que ahora han tenido que recular bueno son historias para hablar otro día si queréis pero bueno desde el punto de vista objetivo ninguna Prinsinology ninguna marca comercial puede ni siquiera acercarse a las prestaciones rendimiento y precio de un servidor que te hagas tú o un servidor empresarial de segunda mano llámalo de él llámalo HP llámalo como quieras ni remotamente y es la opción más lógica desde mi punto de vista desde mi punto de vista de esto que acabas de comentar sí que rescataría un tema el hecho de encontrar a día de hoy placas donde ya encuentras la RAM y la CPU incorporada este tipo de productos más allá de estos sistemas también lo podemos adquirir nosotros para nuestros propios sistemas y nos encontramos esas todo en uno por decirlas de alguna manera que realmente pues las podemos comprar y las podemos adaptar también nosotros fuera de un app o en un Synology y que a más de uno a lo mejor también son opción es decir un ride también funciona bien en este tipo de productos y lo que estás buscando es algo de bajo rendimiento para cuatro contenedores cuatro dockers o cuatro cositas pequeñas de hecho en el grupo hemos llegado a tener usuarios y no están todavía que tienen sistemas de este tipo con placas de este tipo y que tienen servicios multimedia como Plex corriendo obviamente sin un transcode porque si no aquí ya no hay rendimiento pero un ride es capaz también de funcionar en este tipo de hardware es decir no hay limitación en un ride en cuanto a en cuanto a rendimiento estas placas todo integrado también funcionan bien y son opción para aquellos que tengan un presupuesto muy limitado y que estén buscando algo sencillo y no complicarse la vida pues oye es otro de los productos que podemos llegar a tener en cuenta para según qué cosas y no solo a lo mejor para un ride hablando hoy que hablamos de hardware pues incluso pues para montar pequeños servicios o pequeñas o máquinas de bajo rendimiento para hacer tareas concretas más allá de un ride quiero decir no pensemos que este tipo de productos son solo y que solo van unidos a este tipo de productos que podamos comprar ya todo ensamblado si sobre procesadores y sobre procesadores y algo más de hardware hablaremos también en el siguiente en el siguiente podcast nos meteremos un poquito y tocaremos específicamente esto y los usos que tienen 200 procesadores va a ser un podcast bastante interesante vamos que me he adelantado vivo en el futuro un poquito sí pero bueno de todas formas yo creo que ya va siendo hora de finalizar este podcast y adelantar que para el siguiente vamos a seguir hablando sobre hardware empezaremos hablando sobre el siguiente tema que tocaremos serán como he dicho ahora los procesadores hablaremos de los Xeon de los Ryzen de los Intel la serie I los Celeron de la serie J ¿vale? y también tocaremos un poquito la Gen 12 de Intel y también hablaremos sobre alguna otra cosita de hardware así que yo creo que es el momento de despedirnos si os parece pasamos a las despedidas vale pues vale pues vale sí, sí pues empieza empieza tu guerra empieza tú sí, ¿no? y así os dejo sin palabras hoy tengo el privilegio hoy serás tú yo me voy a despedir diciendo que se me ha hecho corto después de haber vivido y sufrido vuestros podcast últimos tan extensos y ricos en contenido tengo que decir que se me ha pasado el tiempo volando a vuestro lado hablando de hablando de 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 lo que hemos hablado hoy así que por mí un gustazo y espero poder estar con vosotros en el próximo sin duda porque esto es una gozada ¿por qué crees que nuestros podcast están durando lo que están durando? porque cuando estás aquí sentado a este lado del micrófono miras y dices pero ya llevo una hora que está ocurriendo claro sí sí tal cual el tiempo se pasa volando es un es muy ameno y se nota se nota también en en estos podcast que los que estamos hablando detrás o al menos en el de hoy pues nos gustan de lo que hablamos y podríamos estar horas y horas es es una gozada una gozada y bueno ya está yo ya estoy me despido y y os dejo a vosotros ya que deis el cierre como bien dices los usuarios son luego los que tienen que sufrirnos Eugenio si quieres despedirte pues claro claro que me despido por supuesto y y añado que que todo esto es es tan ameno porque porque la compañía es es de alto nivel ¿vale? por tanto no es difícil entender que cuando nos juntamos tres amigos que somos hoy o cinco amigos que llegamos a ser como como administradores del grupo cuando cinco amigos se juntan y hablan de lo que les de lo que les motiva de lo que les gusta de lo que realmente es su día a día las cosas se hacen muy rápida el tiempo pasa volando y y realmente es un verdadero placer bueno sin más agradecer a la audiencia porque seguramente tendremos esas decenas o centenares de personas escuchándonos los próximos horas días agradecer la audiencia y sin menos que amenazar que volveremos próximamente con nuevo contenido y con muchas más ganas de seguir dando la vara hasta luego eso es una amenaza en toda regla pues totalmente cierto muchas gracias a todos tanto a Eugenie como a Ezra y gracias igualmente aunque no hayan podido estar a Jonathan y a McLaren compañeros os echamos de menos esperamos que en el futuro podáis asistir y gracias a vosotros los oyentes por bueno pues por dedicar unos unos minutitos de vuestro tiempo quien dice unos minutitos dice una hora y pico a escuchar aquí a tres taraos hablando sobre sobre hierros varios y esperamos que este podcast lo hayáis disfrutado así que bueno pues sin nada más nos despedimos los administradores de la comunidad de Unraid ES un saludo y nos vemos en el próximo podcast un saludo